¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias por andar conmigo por aquí en estos lares, las buenas noticias siguen para México lindo, México querido, sí señores, y es que pinta muy bien el futuro de México, acompáñenme a ver este vídeo que tiene como título, todo el mundo dice que México será la próxima potencia mundial, y no solamente bla bla bla, no señores, las estadísticas, los números la están mostrando, y es que sin duda alguna México se ha convertido en una potencia turística, o sea, ya lo es. Cada vez más todas las personas tienen esta curiosidad de ir a experimentar la comida mexicana, los lugares hermosos que tiene, su cultura, su gente, y muchísimo más ahora pues que el país está yendo para arriba en cuestiones de inversiones y bueno de todo este tema, así que a mí me encanta. Sin más nos fuimos, recuerden ir a apoyar a Adrián González, al igual que lo hagan por aquí, ya saben, no les cuesta nada y me ayudan un montón con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col, sin más, como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha, mijos, nos fuimos porque esto pinta buenísimo. A ver, a ver, a ver. En este vídeo vemos al señor Mark Krupensky expresar que México es un país importante en el mundo, y que pareciera que por un destino manifiesto está destinado a ser la próxima potencia mundial, y es que México es uno de los países con más producción de petróleo, es el octavo país en captación de turismo a nivel mundial y posee una gran cantidad de industrias nacionales y extranjeras. Comenta también que entre las fortalezas más importantes es que México tiene la mayor población joven en el mundo y la mayor cantidad de recursos naturales, además de que en México se están fabricando los proyectos más importantes del planeta, gracias a la buena infraestructura y a la mano de obra calificada que tiene México. En otros temas, comenta que actualmente los mexicanos son la primera minoría en los Estados Unidos y que para el 2050 serán la mayoría, en los territorios que México perdió en la guerra de 1848, y por tal motivo habremos recuperado el territorio mexicano que robó los Estados Unidos. Y es por eso que el mundo ha puesto los ojos en México, que tendrá como beneficio contribuir en hacerlo un país desarrollado, ya que el mundo nos está diciendo que México sí, que a México le corresponde ser la próxima superpotencia mundial en todos los aspectos. Veamos este importante video. ¿Por qué? Ay, esperen. Antes que cualquier cosa, les tengo una pregunta. Me disculparán ustedes mi ignorancia, pero ¿quién es este señor? Mark Ropensky. Si yo voy a escuchar un discurso de él, yo tengo que saber quién es él. A ver, vamos a buscarlo por aquí. Mark Ropensky. A ver, ustedes saben que yo veo los videos con ustedes, así que no tengo ni idea de quién es él. ¿Es como un banquero inversionista? Algo así, creo. Bueno, eso dice. Vamos a ver. Me imagino que sí, está hablando de ese tema porque es un especialista, solo que quería saber cómo específicamente quién era. Pero y ajá. México sí. ¿Sí? Y yo diría, ¿por qué México no? ¿Sí? Miren, los expertos dicen que México está destinada a ser una de las 10 economías más importantes del mundo en los próximos 20 o 30 años. México. Veamos las fuentes de divisas. ¿Sí? Nuestra segunda fuente de divisas son las remesas que mandan nuestros compatriotas de Estados Unidos. Sí, señores. Ahora, los expertos dicen. Los famosos héroes, como los llama el presidente AMLO. ¿Qué le pasa a México? Están celebrando las migajas que se caen de la mesa. Los migrantes mexicanos son la primera minoría de Estados Unidos. Para mediados de este siglo serán la mayoría en los territorios que México perdió en las guerras de 1830 y 1840. Ustedes sabían que aquí en Estados Unidos hay más de 40 millones de mexicanos, como lo están escuchando. 40 millones de mexicanos. Y como no, y obviamente estas tierras le pertenecían a México y se las robaron. Pues es lógico, ¿no? Lo raro y lo contrario sería que no fuera así. Si lo queremos ver en forma jocosa, habremos recuperado México. Pues sí. Ahora, ellos dicen, mira, tienen un poder adquisitivo de un billón de dólares. Déjame poner esto en contexto. La economía de México es de un billón y medio. Nada más nuestros compatriotas, lo que gastan allá, es dos terceras partes de nuestra economía. Carajo, y aquí celebramos las remesas. Entonces, dicen, el día que se pongan las pilas, hay ahí, sobre la mesa, una fortuna para ser hecha. Otros están viendo el turismo. Ustedes saben que las economías modernas son economías que son buenas en turismo. Y México, sin duda, es el décimo país que más turistas atrae. Pero, ¿saben qué? Yo pensé que tenía un número más alto. En cuanto a la derrama económica, México se encuentra relegado al lugar número 23. ¿Qué podría hacer México si de pronto cambia un poco su estrategia? ¿No? ¿No podría duplicar esta cifra? ¿Pero qué más quieren? Otros están viendo, México es un país de jóvenes. Más del 50% de la población mexicana tiene menos de 30 años. Hoy, los gringos están diciendo, no, que no vengan los mexicanos. En 10 años nos van a estar rogando porque ellos están envejeciendo y nosotros somos jóvenes. Y finalmente, proyectos como el puerto de América. Déjenme hablarles del puerto de América. ¿El Itzmo Tehuantepec? Déjenme empezar por aquí. Ok. El puerto de América es básicamente esta franjita, que nosotros vemos aquí. Yo no había escuchado nunca que dijeran el puerto de América, que claro, tiene mucho sentido, pero en realidad yo lo conocía como el Itzmo Tehuantepec. Es justamente, bueno, pues como está este puente que va a conectar a los dos océanos, pero que está, digamos, más grande que el canal de Panamá, que por cierto también ya se está secando y que ya pues no va a poder brindar la misma capacidad de transportación, como si lo va a hacer el Itzmo Tehuantepec. Dinero para México. Una región en el Istmo de Tehuantepec de 303 kilómetros. Es el espacio más corto entre los dos mares en América del Norte. Hoy, aquí y ahora, yo los convoco, que nos pongamos a favor de México, que pensemos en proyectos como estos que son transeccionales, que crezcamos a ese reto. Déjenme nada más darles unas cifras. México se encuentra en el corazón logístico marítimo del mundo, equidistante entre China y Europa, y la puerta de entrada al mercado más grande del mundo, que son Estados Unidos. Va a duplicar el comercio. Y no solamente eso, sino que tiene doble costa por los dos lados, al igual que Estados Unidos. Pero esto es una ventaja que, pues que ningún otro país tiene. Bueno, Canadá, Estados Unidos y México, pero de nuestros países, pues claro, Centroamérica no podría decir que también, pero los países de Centroamérica son muy pequeños. Y el resto de Sudamérica, pues solo tiene un lado de costa. Ninguno tiene la doble, la doble costalidad. Bueno, ustedes me entienden, así que, bueno. El comercio entre China y Estados Unidos y el canal de Panamá está saturado. No va a poder dar cabida a este comercio. Está saturado. Hace unos meses, estaba Japón y Corea en Nicaragua, hablando, buscando una alternativa. Y yo les digo a ustedes, ¿qué carajos estamos haciendo nosotros? ¿Sí? México, el puerto de América, nos compete. Somos un país que tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Somos un país que ya tiene algo de carretera. Somos un país que tenemos una mano de obra calificada. ¿Se imaginan ustedes un México con trenes, bala? ¿Se imaginan un México con carreteras? ¿Súper carreteras que cruzan todo el país de sur a norte y de este a oeste? ¿Se imaginan un México con los puertos más modernos? ¿Se imaginan un México a donde todos los países que quieren hacer negocios con Estados Unidos? Dicen, México es un lugar lógico para traer nuestras cosas y armarlas. Porque aquí yo tengo las ventajas del Tratado de Libre Comercio. Damas y caballeros, este es el México que el mundo está viendo, que dicen que nos compete. Y que lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, sí, México sí, vamos por todo. El tema de nuestras conversaciones se vuelve las tramas de nuestras vidas. Cambiemos nuestra conversación. Hablemos de por qué México sí, no por qué México no. Wow. Einstein decía que hay dos formas de ver la vida. Uno pensar que nada es un milagro y otro pensar que todo lo es. Yo soy partidario de él. Él no se me hacía un tipo pendejo. La imaginación, cuando todas nuestras mentes trabajan juntos a favor de México, se crea la magia. Y entonces, necesitamos nosotros salir de este letargo, de esta autoprofecía de que no podemos. Cambiemos la conversación y cambia nuestra realidad. Ha llegado el momento de romper esas ataduras. De dejar atrás, dejar atrás ese pasado, de olvidar el miedo hacia el futuro y hoy enfrentar el presente con la fuerza que nos caracteriza. Cambiemos. Wow, una charla bastante motivadora, inspiradora, empoderadora. Sí, creo que se dice así. Empoderadora. Sí, está bien. Está bien dicho. Yo quisiera que él hablara un poquito de cómo hacerlo, porque, obvio, tiene toda la razón, pero qué estrategias se podrían implementar para que eso se pueda llevar a cabo. Porque por falta de ser trabajadores, no es. El mexicano es muy trabajador, así que ahí no es. Pero qué estrategias para que ese mercado suba, cómo tiene que subir. Cambiemos nuestra conversación y cambiará nuestra realidad. Iniciemos hoy una revolución a favor de México, de por qué México sí. Es nuestro momento. El resto del mundo dice que nos corresponde. Pues enseñémosle que sí, que México es grande, pero que nosotros, las mexicanas y los mexicanos, lo somos todavía más. Y lo único que hace falta, mis queridos amigos y amigos, eres tú, eres tú, cada uno de ustedes, porque esta realidad depende de cada uno y de nuestra conversación. Muchísimas gracias. Yo soy Adrián González, suscríbete a mi canal y comparte este video. Muchas gracias y hasta la próxima. Oigan, me encantan, me encantan este tipo de videos, este tipo de discursos, se me hacen realmente muy, muy importantes. Tiene toda la razón, es muy cierto. México tiene la potencia, como su nombre lo indica, o sea, el potencial de convertirse en uno de los países más ricos y más poderosos y con mayor estabilidad en el mundo. Precisamente por esa razón, porque cuenta con una geografía y con una extensión de territorio, de climas, de que tienen costas por los dos lados, de que tienen recursos, tanto en metales como en litio, que también ya lo nacionalizaron. O sea, tantas cosas, tanta obra de mano y gente trabajadora, las bases también de las familias es muy buena. Y justamente por esas razones es que los otros países se han querido aprovechar y lastimosamente les ha tocado pelear contra Reymundo y todo el mundo. Esa es una realidad. O sea, les ha tocado lastimosamente enfrentarse en muchas guerras y librar robos de territorio, invasiones, saqueos, corrupción. Pero estoy segura de que las cosas están cambiando, de que los mexicanos se están despertando, se están politizando, se están dando cuenta de todo lo que tienen y están trabajando fuerte para que su país continúe en crecimiento. Así que a mí eso me encanta. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenos saber aquí en los comentarios. Recuerden también que si me quieren apoyar pueden dejarse like, suscribanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi frase favorita, ha llegado mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Háganle pues. ¡Chao mijos!